Está sudando mucho. No, 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 no. Omer, ¿cómo está, hijo? No ha habido problema, ¿verdad? No, no, está bien. Comió todo, bebió leche y ahora se durmió. Qué bueno que está bien. Omer es un niño muy fuerte. Él superó mucho. ¿Cómo no superaría esto? Conforme pase el tiempo, va a aprender tanto lo bueno como lo malo. Lo lastimarán y lo superará. Le ayudará a madurar y a elegir bien a quien le entrega su corazón. Eso lo hará un hombre muy fuerte. Como sea, voy a mi habitación. Avísame si quieres algo. Está bien, madre. Que descanses. Hermana, te quedarás, ¿verdad? Aquí estoy, hermano. No me voy. Eso es genial. Entonces tú y Leven, ¿me pueden leer un cuento? Por favor. Gracias. 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 Gracias.